¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí. Hoy vamos a contarle una historia de libro Hay chismes que parecen cuentos y hay cuentos que no son chismes y esta es una historia popular que narra la historia de una chica que se llamaba Laura y se fue al río a bañar en Viernes Santo. Empezamos. La desobediencia de Laura. Era Viernes Santo. Laura Peralta con iras y desprecio escuchó repetidamente el no que su padre pronunciaba una y otra vez en respuesta al pedido de su hija, una joven de a lo sumo 16 años. Según las costumbres familiares, este día se había hecho para vivirlo en silencio y reflexionar sobre la crucifixión y muerte de Jesucristo. Lo contrario significaba pecar. A la joven por un lado le parecía raro estar meditando en función de alguien que hacía cientos años había muerto y por otro estaba lleno de vida como para desperdiciar su día en cuestiones que, desde su punto de vista, eran costumbres pasadas de moda. La tarde se presentaba desbordante de luz. El sol propio de los inviernos del trópico abrazaba con tal intensidad que daba la impresión que calcinaría el cuerpo de quien sin mayor reserva se expusiera a sus caniculares rayos. El cielo totalmente abierto mostraba el celeste infinito que exaltaba la pasión de vivir. Desde la ventana de su casa Laura observaba cómo algunos muchachos de su misma edad pasaban en ropa de baño a refrescar sus cuerpos en las mansas y frescas aguas del río Zuma. La casa era un horno. Desde el techo de zinc parecía observarse cómo el calor descendía. Sus prendas de vestir se ceñían más íntimamente a su piel debido a la transpiración que incesantemente humedecía sus delicadas formas. Y más pudo el llamado a la naturaleza. A escondidas, sin que sus padres pudieran advertirlo, Laura partió al río. Sabía que a su regreso le esperaría un ejemplar castigo. No obstante, por el momento era difícil poder renunciar a la tentación de sentirse abrazada por las encantadas aguas. La algarabía de sus compañeros acompañó su llegada. Inmediatamente se lanzó al río y su cuerpo se sumergió violentamente sobre las cálidas aguas. Al instante se pudo observar que emergía desde lo profundo y con gran pasividad flotaba sobre ella su largo cabello castaño oscuro. Se ceñía a su cabeza y a la altura del cuello la rodeaba al flotar sobre las mansas corrientes. Nadó con lentitud hacia una piedra que se encontraba en el centro del río. Apoyó sus brazos sobre ella y con un ligero impulso se encaramó. Fue entonces cuando sucedió lo insospechado. Sus amigos desde la orilla observaron absortos como el cuerpo de Laura, desde la cintura para abajo, se había transformado en una brillante y verde oscura cola de pez. Las escamas reflectaban con toda profusión los intensos rayos del sol. La joven apenas se había percatado de aquello. Cuando se observó lanzó un grito de horror. Los presentes en estrepitosa carrera abandonaron el lugar. Nunca más se supo de Laura. No obstante, algunos aseguran haberla visto en Semana Santa encaramada sobre la piedra, peinando su larga cabellera.